Bueno, nosotros en esta mañana realmente tenemos a esos de esos invitados estrella que hay que sacarle permiso en algunos lugares donde están para que pueda explicarnos el acontecimiento de este momento a propósito de que el programita anterior trató de explicar esta condición que está pasando que empezó a preocupar y está preocupando el mundo en este momento y bueno se anunció en la prensa de hoy aparece que ya tenemos supuestamente para comprobar cinco casos, dice Salud Pública. Este, bueno y cuando en un país te dicen cinco, en un país donde se altera todo, incluyendo, bueno lo único que no se ha alterado es el grupo de personas que se llevó todo el dinero del país, eso no se altera porque eso está ahí, pero eso es al margen, lo que nosotros vamos a conversar en esta mañana. ¿Qué es lo que se altera? ¿Qué es lo que altera un grupo de personas? Las estadísticas, pero tú estás hablando del ministerio, pero después dijiste que no se altera del dinero. Sí que, bueno, pero que recientemente, verdad, a propósito de la llegada de lo que nuestro invitado nos va a explicar, este, nosotros tenemos recursos lo suficientemente acumulados para cualquier virus que entre al país poderlo combatir. Pero según lo que yo tengo entendido, tú estás hablando de que ese dinero se ha quedado en bolsillo de alguien. Pero no te haga el tonto, pues tú sabes lo que estoy hablando. No, 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 explícalo bien, Eladio, porque no entendí, o sea, explica bien al público qué es lo que tú quieres dejar entre líneas. Entre líneas es que, bueno, si llega él realmente de manera masiva, que ojalá no suceda. Nosotros tenemos que buscar dinero, como siempre, pero hay un grupo de personas que se llevó previamente el dinero, lo cual le podemos recuperar para sanar a la gente. Pero este ministerio que está dirigiendo en este momento, en este gobierno, en este gobierno... Vaya, váyanlo con su cuello ahora, para que tú veas a la gente ahí de miserable. Hágame el favor. Te ha enfrentado una pandemia de manera magistral del COVID-19. No dudes, Eladio, en que van a estar preparados para lo que vengan. Y están bregando con eso. Y para eso tenemos un invitado estelar. Pero mira, no nos vayemos del tema, porque lo que dice... No, pero lo que dice Eladio es algo real, que es el tema, no es un tema de salud pública, sino un tema de estadística, que las estadísticas en este país no son buenas. En este gobierno y en todos los gobiernos, no tenemos suficientes mecanismos de estadística para saber si en realidad son cinco los casos de viruela símica. Viruela del Mono es símica, pero es símica, que no es símico tampoco, Eladio. Pero la gente frecuentemente le llama viruela del mono. Entonces traemos... Hoy tenemos un invitado muy especial, por eso no quiero que ustedes se diluyan en su tema político, que ustedes de una vez se meten en la política y dejen un poco al lado la política y hablemos de la viruela del mono. Que fue la invitación para hoy. Que el doctor Héctor Balcácer, infectólogo internista del Centro Médico UCE, sacó su tiempo, que es muy requerido para hablar de nosotros. Además, no le voy a decir que tú fuiste residente mío, me voy a poner muy viejo. Además, ya es un profesor. Pero tú eres un viejo, es un muchacho. Somos viejos nosotros, eres un muchacho y estás pegado. Además, te voy a decir otra cosa. Balcácer pertenece también al staff de la Casa Vieja y acepta las invitaciones para venir acá. O sea, que el hombre, sobre todo que nosotros tenemos muy buenas relaciones con la Casa Vieja, así que también el día que te inviten a ti, Guillermo, tú puedes ir a la Casa Vieja. Estás tomando polvo. Pero Balcácer. O sea, ¿qué armonismo que tú tienes? No, este señor no tiene que presentarse. Él ya hizo... Déjame, déjame. Es una institución en nuestro país. Ahí, ahí, ahí. Hay el que está lambiendo. Hay el que está lambiendo. No, 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 no. Vamos a empezar el tema. Yo quiero expresar mis felicitaciones porque hoy se conmemora el Día Nacional del Médico. Y entonces, a mi izquierda, tengo tres médicos. No, los médicos no son los odontólogos. Nosotros somos otra cosa. Nosotros tenemos Día del Odontólogo también. O sea, felicita a los médicos. Todavía. Yo no puedo entender porque ellos se guían de médicos. Ey, 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 hermano, hay un Día del Odontólogo. Hoy es el Día de los Médicos. Yo soy odontólogo. Tú no eres médico. No, el odontólogo. El odontólogo. Ah, el no es médico. Doctor en odontología. Hay que tirar más páginas a la izquierda para ser médico. Espérate. Hay que tirar más páginas a la izquierda. ¿Y cuándo yo puedo decirle a un odontólogo, doctor? Espérate, espérate, espérate. Hay que tirar más páginas para la izquierda para ser médico. Claro. Ah, o sea que tú puedes ser odontólogo ahora mismo. ¿Ves? Saca una muela, ¿ves? No. ¿Ves? Pongo un implante, ¿ves? Para eso están ustedes los odontólogos. Para eso están ustedes los odontólogos. O sea, ¿tú crees que ustedes tiran más páginas para la izquierda que nosotros? Son diferentes conocimientos. Se tira páginas para la izquierda en todas las profesiones. No denigre profesiones, hermano. Yo no estoy denigrando. Yo estoy diciendo que son conocimientos. Odontólogo, doctor de odontología, hermano. El doctor en medicina tiene un conocimiento. No se sienta mal. Felicidades. Óyeme. Felicidades, gracias. Felicidades, médico. Felicidades, Héctor. Amplio de la fisiopatología y del organismo que el odontólogo se encarga de la boca y nosotros nos cargamos del cuerpo humano completo. Esa es la diferencia. Difícil, porque para yo poder arreglar la boca yo tengo que saber todo el cuerpo humano y estudiar más medicina de lo que tú estudiaste odontología. Usted se equivocó, hermano. Se equivocó. Vamos con Héctor Balcácer. Cuando tú tires más páginas para la izquierda, discutimos. Doctor Héctor Balcácer, bienvenido, bienvenido. Muy buenos días. Gracias realmente por la invitación. Creo que el tema de la viruela símica, viruela del mono, en este momento está copando titulares y sobre todo está generando cierta preocupación. En el día de ayer, como bien ustedes decían, la introducción del Ministerio de Salud Pública con el viceministro de Salud Colectiva, el doctor Eladio Pérez. Mi tocayo, Eladio Pérez. Hizo unas declaraciones tratando de llevar un poquitito de paz a la población por lo siguiente. Si bien es cierto, en República Dominicana se han notificado cinco casos de viruela símica, hay que reconocer que activos solamente quedan dos. Lo que quieres haber dicho es que ya hay tres de esas cinco personas que se curaron de viruela símica. Y las personas que se encontraban en seguimiento, fruto del contacto con esas tres personas, también salieron del aislamiento. Lo que quieres haber dicho es que el doctor Eladio Pérez mencionaba que tenemos dos casos activos, o sea, dos personas que en este momento todavía tienen la enfermedad, que están ya saliendo del proceso, que se encuentran clínicamente estable, y que hay otras personas que en este momento están en observación. ¿Qué es la viruela del mono? La viruela símica, viruela del mono, es una enfermedad que se conoce desde 1958. En África se estaba llevando a cabo un estudio en unos monitos que conocemos como monos resus, unos macacos. Entonces ellos presentaron unas lesiones en la piel, la cual era muy parecida a la viruela humana, a la viruela que se producía en los seres humanos, como estaba produciéndose en este caso en simios, en monitos. Entonces le pusieron viruela del mono. Posteriormente, en el 1970, se identifica el primer caso de viruela del mono en seres humanos. Entonces, ¿qué ocurre? A partir de ese momento se genera la literatura médica de que ya esta enfermedad también puede producirse en seres humanos. Y a partir de ahí, todos los años en África se reportan casos de viruela símica o viruela del mono. Lo que quieres haber dicho es que no es una enfermedad nueva, no es cierto que es la primera vez que ocurre en caso. Sin embargo, lo que sí ha matizado este proceso en este momento es que es la primera vez que tenemos esa cantidad de casos en el mundo y sobre todo la cantidad de países que en este momento tienen casos de viruela símica. O sea, países que nunca habían reportado casos de viruela símica. ¿Ese es nuestro caso? Ese es el caso de la República Dominicana. Sin embargo, el año pasado, mucha gente no recuerda que aquí hubo una persona que lo dejaron 21 días trancado en el Ramón de Lara porque había tenido contacto con alguien con viruela símica. Lo que pasó fue que un nacional, una persona de raza oriental, junto con un amigo norteamericano, se fueron para un safari en África. Regresaron a la Florida. El de la Florida se separaron. Uno se fue para Texas y el otro vino a rumbear para República Dominicana. ¡Ay, qué gracia! Para Punta Cana. Y entonces el que llegó a Texas presentó una erupción en la piel, se hizo el diagnóstico de viruela del mono y fueron a buscar el que estaba aquí. Y a ese, no sé si lo recuerdan, lo pueden buscar en Google. Las personas que nos están escuchando, esa persona duró 21 días trancado en el Ramón de Lara porque además de esto tenía unas lesiones en la piel que al final resultaron ser picadas de moquito. Pero el problema es que imagínate tú, había tenido contacto con alguien que salió positivo y entonces con lesiones en la piel inmediatamente se prendieron las alertas. En este momento, repito, solamente hay dos casos de viruela símica activa. Eso pudiera cambiar. Al salir de cabina nos pudiéramos encontrar con un titular de uno o dos casos adicionales. ¿Por qué razón? Porque hay que decir que la República Dominicana está recibiendo cerca de 700 mil turistas y ya tenemos casos de viruela símica reportados en el país. Lo que quiere dejar dicho que somos un país que puede recibir cualquier cosa de cualquier punto del mundo. Y además, reconocer que en este momento hay 39 mil 400 y pico de casos de viruela símica en el mundo. ¿Cuánto, cuánto? 39 mil 400 y pico de casos en 94 países. Lo que quiere dejar dicho que tenemos una cantidad de países involucrados importante, una cantidad de personas todavía relativamente pequeñas para los 7 mil millones de personas que hay en el mundo. 7 mil 500. Ajá, pero eso significa como quiera que es una cantidad importante cuando el brote que había tenido mayor cantidad de casos anteriormente había sido en el 2003. Y la cantidad de casos no había llegado a 500. Entonces, por eso es que las personas están preguntando ¿qué es lo que ha pasado que la viruela símica ha tenido esta expansión en este momento? Doctor Balcácer, una pregunta. Cuando usted dijo que dejaron ese paciente 21 días en observación, ¿el cuadro clínico de la viruela del mono o viruela símica? ¿A ustedes les gusta más que digan símica? Lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud, justamente para evitar lo que era la parte de la discriminación de los animales, entonces le pusieron símica, como que la gente no sabe qué símica es de simio, pero yo no discuto. Pero se oye mejor símica. Sí, suena como que uno es más inteligente, pero la realidad es que es la misma cosa en diferentes palitos. Entonces, se supone que hay un cuadro clínico característico. ¿Cuál es el cuadro clínico característico? Y las lesiones en la piel deben ser diferentes a una erupción por picadura. Sí, pero antes de profundizar eso que usted está preguntando, sumamente importante, lo primero que tenemos que saber es cómo es que uno se contamina. Pero el orden de los factores no altera el producto. Perdón, señor. Bueno, vamos a iniciar para poder llegar a las manifestaciones clínicas. Vamos a hablar primero de cómo se contagia, doctor. Si usted me lo permite. No, no, está bien. Yo sé que yo soy su invitado, pero vamos por ahí. No, lo que pasa es que primero vamos a hablar. El virus se encuentra presente en casi todas las secreciones del organismo. Secreciones. Secreciones. Entiéndase, entiéndase. Orina, heces, saliva, sudor, cualquier cosa, lágrimas, etcétera. ¿Semen? Lo que pasa es que se estima que sí, que cualquier secreción lo pudiera tener y el semen también. Lo que pasa es que realmente no se ha querido decir que es una infección de transmisión sexual y eso lo podemos tocar ahorita. Porque sabemos que existe una controversia porque al inicio la epidemia, el 99% de los casos se estaba dando en hombres que tienen sexo con hombres. Hoy en día se sabe que eso es así. O sea, homosexuales, doctor. Sí, lo que pasa es que el término políticamente correcto es hombres que tienen sexo con hombres. ¿Ah, sí? Sí, porque hay hombres que tienen sexo con hombres que no se consideran homosexuales. Ah, sí. Aún sones raras. Ay, qué lindo. Te salvaste, ladio. Qué lindo. Te salvaste, ladio. Entonces, vamos a continuar. El asunto es que cualquier persona que tiene contacto con secreciones potencialmente con la presencia del virus pudiera contaminarse. Generalmente tenemos tres escenarios, que es un escenario bajo, que era lo que estábamos diciendo, que es, por ejemplo, que usted esté compartiendo en una habitación con una persona durante mucho tiempo. Si la persona no tiene una cantidad de secreciones importantes, tosiendo, estornudando, hablando con una gran cantidad de saliva, se supone que el riesgo en ese momento es bajo. El ejemplo que le doy a las personas es que el primer caso de viruela símica que se diagnostica en el país fue una persona que vino de la ciudad de Nueva York, un dominicano que vivió en Nueva York y vino con la viruela símica. Esa persona vino en el avión desde Nueva York, cuatro horas trancada en ese avión, en esa cabina, y no se infectó nadie de esa cabina. Lo que quiere es haber dicho que compartir un espacio sin una cercanía importante con alguien con viruela símica, la probabilidad de transmisión no es tan alta. Qué bueno. El segundo escenario sería entrar en contacto con superficies o con ropa de alguien que tenga la viruela símica o la viruela del mundo. ¿Cómo así? ¿Cómo con ropa? Ok, ustedes saben que aquí en República Dominicana somos muy dados a préstame tu toalla un momentito. ¿Me doy a entender? Estamos en la playa, estamos en un río, en una piscina, alguien se seca con la toalla y le dice, se me quedó la toalla en la casa. Y tú agarra y le prestas la toalla a una persona. O tú agarra y te pones la franela de alguien. ¿Me doy a entender? Ese tipo de cosas pudiera asociarse a transmisión y sería... Eso pasa en nuestro país nada más por afrentoso que somos los dominicanos. Eso sería una forma de transmisión con un riesgo moderado. Sin embargo, un riesgo alto es cuando usted tiene contacto directo con una persona que tiene la viruela símica. ¿Qué hablamos de esto? Una persona que tenga lesiones en su piel, usted entra en contacto con esas lesiones que, como estaba diciendo el doctor Espinosa, son lesiones que tienen presencia del virus en grandes cantidades. Entonces usted se está exponiendo de manera directa a la gente infecciosa. Acá es el besarse. El besarse es un acto de intimidad. Por eso es que cuando se habla de relaciones sexuales, se habla de que posiblemente esta sea una forma de contagio más eficaz. Es lo que yo le digo a las personas. El hecho de que ocurre la transmisión entre hombres que tienen sexo con hombres no tiene que ver con el tipo de relación sexual, sino con la cercanía que se produce. Nada es más cercano entre dos personas que el acto sexual desde el punto de vista físico. Por eso hemos observado, y esto es algo interesantísimo... Escúchame que te interrumpa, Valcázar. ¿Qué diferencia hay entre el acto sexual hombre con hombre y hombre con mujer? O sea, la cercanía es igual. ¿Por qué se ha demostrado que es más frecuente hombre con hombre? ¿Hay algún factor predominante o tiene que ver algo del contacto sexual diferente? No, no. Lo que pasa es lo siguiente, y lo voy a tratar de promover de la siguiente manera. ¿Cómo se identifica al inicio lo que fue el brote de la viruela símica? Este gran brote de la viruela símica tiene como epicentro dos lugares. Reino Unido, o Inglaterra, como conocemos aquí, y en segundo lugar España. ¿Qué ocurrió en España? En España, en Mallorca, que sería el equivalente al Punta Cana de la República Dominicana, ocurrió una fiesta del orgullo gay. Esa fiesta del orgullo gay en Mallorca involucró que varias de las personas que participaron tuvieron relaciones sexuales. No se sabe quién fue la persona que llevó la viruela símica, pero se entiende que en ese momento varias personas pudieron haberse contagiado fruto del contacto cercano de los hombres que tenían sexo con hombres en ese momento. A partir de ahí, un grupo de hombres que tenían sexo con hombres regresan a la ciudad principal de España, que todos sabemos que es Madrid. En Madrid, y ahí sí ya se identificó, un grupo de estos hombres que tenían sexo con hombres fueron a un sauna masculino. Todo el mundo sabe que desde el inicio los saunas, desde los romanos, tenían justamente una vocación de una cercanía sexual. Entonces, ¿qué ocurre? Recuérdame qué es lo que es un sauna. ¿Qué es lo que es eso? Un espacio donde hay calor, vapores, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? En ese sauna masculino, aparentemente, ocurrieron relaciones sexuales también entre hombres que tienen sexo con hombres. Ah, pero que no se contienen. Entonces, a partir de ahí, comenzaron a ocurrir casos dentro de esa población. Y al inicio, el 99% de los casos de viruela símica en Europa, que fue uno de los primeros lugares que presentaron los casos, se estaba dando en hombres que tienen sexo con hombres. Posteriormente, aparecen casos en Francia, aparecen casos en Portugal, que hacen frontera con España. Entonces, se entiende que fue fruto de ese movimiento de hombres que tienen sexo con hombres que ocurre en estos primeros casos. Posterior a eso, ocurre un caso en Canadá. Posterior a eso, aparecen 40 casos en Canadá. Después, aparecen dos casos en los Estados Unidos, en Maryland. Y creo que el otro caso fue en Boston, en Massachusetts. Entonces, estamos hablando de que, a partir de ahí, los casos siguen aumentando y los Estados Unidos, en este momento, es el país que tiene la mayor cantidad de casos de viruela símica. Tiene más de 10.000 casos de viruela símica en este momento. Pero, pero... Sí, pero son 350 millones de habitantes. Sí, exacto. No es una cantidad importante... Nosotros tenemos 3 y somos 11. Cuando tú calculas toda la población. Pero lo más interesante de esto es que, de los casi 11.000 casos que existen en los Estados Unidos, casi 3.000 están en la ciudad de Nueva York. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está la gente nuestra? El problema es, el problema es que la ciudad con mayor cantidad de casos es también la ciudad donde habita la mayor cantidad de dominicanos fuera de la República Dominicana. Pero, ¿cuál es el otro lugar? El otro lugar es Madrid. Y Madrid, entonces, se considera también uno de los países, una de las ciudades con mayor cantidad de casos de viruela símica. Tremendo dato ese. Tremendo dato. En el continente. Tenemos dos focos. Dos focos. Dos focos infecciosos donde hay mayor cantidad de dominicanos viviendos. Y hay una circulación permanente. Entonces, hay que decir que en América Latina, excluyendo ya lo que es los Estados Unidos, el país con mayor cantidad de casos es Brasil. Brasil va rumbo a 3.000 casos de viruela símica, incluyendo que en Brasil se reporta uno de los fallecidos por viruela símica. En este momento, de los 3.000, casi 39.500 casos que hay, hay 39.409 casos al día de ayer a las 5 de la tarde, que es el corte oficial que hace el Centro del Control de la Enfermedad de los Estados Unidos, hay que decir que de esos casi 39.500 casos, solamente 12 personas muertas por viruela símica. Lo que quiere dejar dicho es que la muerte no es tan elevada. La mortalidad es 0.03% en esta enfermedad, en este momento. Y hay que decir que dentro de esos 12 fallecidos, 7 murieron en África, que sabemos los problemas que tiene el continente africano, y 5 han fallecido en el resto del mundo. Y se distribuye de la siguiente manera. Uno en Brasil, uno en Perú, uno en Ecuador y dos en España. Y hay que decir que las 5 personas que han muerto de viruela símica en el mundo son personas que tienen alguna deficiencia de su sistema inmunológico. Excelente. O han sido personas viviendo con VIH, o han sido personas que tenían algún tipo de malignidad. Por ejemplo, la persona que muere en Brasil era una persona que tenía legucemia. Perdón, un linfoma. Lo que quiere dejar dicho es que se habla de que para usted morir... El mono se lo llevó. Lo que quiere dejar dicho es que para usted morir de viruela símica o viruela del mono, usted debe tener algún tipo de deficiencia en su sistema inmunológico. Eso no significa que si usted es una persona sana no se tiene que cuidar. Pero la realidad es que una pregunta que me hacen con mucha frecuencia... Van de ventaja esa gente. Sí, una de las preguntas que me hacen con cierta regularidad es Valcácer y el tratamiento que le están dando a las personas con viruela símica. Y es tanto así que tengo que agradecer que llamé justamente al tocayo suyo, al viceministro Eladio Pérez, y le pregunté, doctor, ¿qué tratamiento le están dando a esas personas cuando lo llevan al Ramón de Lara? Porque todos hasta este momento han sido tratados al Ramón de Lara. Y él me dice que se está utilizando el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, que es simplemente mantener el cuidado de que las lesiones de la piel no se vayan a infectar. Y ya en este momento tenemos cinco personas que han sido tratadas con este protocolo y ninguna ha presentado complicación ni ninguna ha perdido la vida. Pero la realidad es que en los Estados Unidos, en este momento, tienen tres medicamentos que se consideran experimentales para lo que es la viruela símica. Tenemos uno que se llama el tecovirimat, tenemos el sidofovir, que lo conocemos porque era un tratamiento de la hepatitis viral, y tenemos el brincidofovir, que son tres medicamentos, repito, que se han utilizado, no en viruela símica, propiamente dicho, sino en viruela humana, que es una enfermedad, repito, que el dominicano confunde con varicela. Y sería importante que pudiéramos en algún momento diferenciar viruela de varicela, porque la gente le dice, no, a mi niño ya le dio viruela, no tiene problema. Señores, el último caso de viruela humana en el mundo ocurrió en el 1976. O sea, desde el 1976 en adelante, no hay un caso de viruela humana en el mundo. Lo que quiere es, ha dicho, que si usted nació del 76 en adelante, es imposible que a usted le haya dado viruela humana. Y la vacuna... Porque se vacunó, ¿eh? Sí, pero usted sabe hasta qué año se vacunó. ¿Hasta qué año? Hasta el 80. Lo que quiere es, ha dicho, que todo el que nació del 80 en adelante, tampoco está vacunado. Si usted tiene menos de 42 años, está escuchando este programa, no hay forma de que a usted ni le haya dado viruela humana. A usted lo que le dio fue varicela. Aún su mamá le dijo, ¿a ti te dio viruela? Mentira. A usted le dio varicela. ¿Y qué es la varicela, doctor? La varicela es esas lesiones que están llenas de agua, que a la gente le salen y que le pica mucho, y que la gente dice que cuando se raca, le queda una mancha. Entonces, aquí le dicen viruela, pero eso realmente es varicela. Si usted tiene menos de 42 años y usted se llenó de esas lesiones que le salieron hasta en la boca, a usted lo que le dio fue varicela. Entonces, por tal razón, tú irás a Valcácer, pero ¿y por qué tú me hablas de viruela humana? ¿Por qué tú me hablas de vacunación contra la viruela humana? Muy fácil. La vacuna contra la viruela humana protege un 85% contra la viruela símica. Si te dio viruela humana, también tienes una protección de un 85%. O sea, que la población puede ir a vacunarse para protegerse. No, porque la vacuna en este momento está... Primero, hay vacunas. Hay dos vacunas diferentes contra la viruela humana. Lo que pasa es que como no era una enfermedad que estaba presente, la vacuna, ¿qué pasó con ella? Desapareció. Porque no era una vacuna rentable. ¿Para qué yo voy a tener una vacuna? Voy a producir una vacuna. Si nadie me la compra. No, si no hay enfermedad. No, no, porque eso es gratis. Claro. No, gratis no. No, gratis. El gobierno no la... El gobierno tiene que comprar. Obviamente, claro, claro. Para el cárcel, te me fuiste a la vacuna y no me hablaste del cuadro clínico. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Para que las personas que nos están viendo en su casa o aquellas personas que están escuchando el programa en vivo, hay que decir que tenemos dos momentos de la enfermedad de la viruela símica. El primer momento es lo que se conoce como el pródromo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa el pródromo? Es lo que está antes de. Y es cuando la gente en buen dominicano tiene lo que conocemos como el cuerpo cortado. A usted le da fiebre. Ok. Dolor de espalda. Dolor de cabeza. Malestar general. Usted siente que se va a morir. Cansancio. Porque tiene mucho malestar. Luego de ahí, que es alrededor de dos, tres, cuatro, hasta cinco días posterior a este proceso, entonces a usted le salen las lesiones en la piel. ¿Qué son? La tutumita esa. Las bolitas llenas de líquido en la piel que tienen varias características. La primera característica es que las lesiones tienden a salir todas juntas. El diablo. Y todas las lesiones se encuentran más o menos en el mismo momento. Porque en la varicela tuve que hay gente que dicen, ah mira, ya esa se le está secando, pero le están saliendo más. Esos son lesiones asincrónicas, o sea que pueden salir en cualquier momento. Tú tienes una que está ya llena con una potilla y tienes una bolita nueva que te está saliendo. Eso es la varicela. Pero en la viruela del mono casi todas las lesiones están iguales. O sea, te salen todita a la vez juntas. Y son diferentes también. Y no, las lesiones tienden a ser iguales. Se conocen como eso. No, no, me refiero a que las lesiones de la viruela del mono y la de la varicela son diferentes. Lo vamos a decir ahora. Lo que pasa es que cuando una persona tiene la viruela símica, todas las lesiones salen a la vez y casi todas las lesiones son iguales. Están casi todas en el mismo estadio. Que es lo que se conoce como lesiones sincrónicas. O sea, que están todas sincronizadas. Y me salen todas partes del cuerpo. No, entonces espérate. Anteriormente se pensaba que las lesiones de la viruela símica iban a aparecer en todo el cuerpo. Sin embargo, con esta cantidad de casos tan grande que estamos observando, se ha podido apreciar que una de cada diez personas hace lesiones focalizadas. Ajá. Y sobre todo cuando las mismas se transmiten por vía sexual. Y hemos observado que hay personas que presentan lesiones, por ejemplo, a nivel genital, a nivel público, sobre todo, y las personas entonces creen que tienen sífilis o que tienen una infección por herpes. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que en ese tipo de lesión aparecen ganglios en la ingle, o sea, lo que la gente le llama aquí una seca, le salen secas, esos ganglios que están ahí en la ingle se inflaman. Entonces, si usted ha tenido relaciones... Toda esa vaina lo está dando el mono, lo puede dar el mono. Todo eso lo produce el mono, pero lo otro es que en caso... Lo otro es que si aparecen las lesiones en la piel, si aparecen esas lesiones en la piel y usted se llena de ganglios, inmediatamente hay que sospechar que puede ser viruela símica porque la varicela en muy raras ocasiones nos presenta esos ganglios aumentados de tamaño. Otra característica que tienen las lesiones de la viruela símica es que tienden a tener un hoyito en el medio. Tienden a tener como un ombliguito en el medio. Y lo otro es que las lesiones duelen. A diferencia de la varicela que la gente lo que tiene es escozor, comezón, que se rascan, en la viruela símica la gente se queja de dolor. Es tanto así que en los Estados Unidos la causa principal de ingreso en personas estables ha sido dolor en las lesiones. ¿Pero y qué contiene la bolita esa vaca? Ese líquido, para que era lo que estábamos diciendo ahorita, ese líquido, ¿ustedes saben qué está lleno? ¿De qué? De virus. Por eso es... Es lo que contamina. Por eso es que cada vez que yo voy a un programa a hablar de esto, lo primero que le digo a los médicos, cualquier persona que usted ve en el consultorio que le diga, doctor, me está saliendo algo, tú le dices, dame un momento, póngase unos guantes, caballero. ¿Por qué razón? Porque esas lesiones son ricas en el virus y usted pudiera potencialmente infectarse por estar poniéndole la mano a una gente. Esa era una pregunta. Y sale el líquido, eso es contaminante. Esa era una pregunta. Yo tenía varias preguntas para el doctor Balcarce, pero tú has desarrollado excelentemente y me la he ido respondiendo. Pero dentro de la pregunta sabemos que es un virus. Las lesiones tienen su inicio y su fin. Claro. Desde el inicio hasta el fin es contagioso o hay un momento determinante, como lo acabas de explicar ahora, que tiene, está la ampollita y si se rasca, tiene virus. ¿En qué momento es más contagioso? Y también hablaste de que había transmisión sexual, pero es por el rush que hay entre los dos cuerpos. El rush, claro. No es por la penetración. No, no es por la penetración. Es por la cercanía que ocurre al momento de la relación sexual. Hablaste de las toallas que no se deben prestar todas estas cosas, ¿no? Claro, claro. Como bien tú hablas, en este caso en particular, ¿hasta cuándo una persona es contagiosa? Generalmente, 21 días. Por eso, fíjate que el protocolo del Ministerio de Salud Pública y a nivel internacional es tratar de que las personas se mantengan en aislamiento por un periodo de 21 días. Pero, perdón, ¿es menos contagiosa cuando comienza? Que tú hablaste del cuerpo cortado, el malestar general. Lo que pasa es que cuando aparece el malestar general y la persona tiene esa parte de sentirse cansada, de dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, fatiga, como estaba diciendo el doctor Espinosa, la ventaja es que en ese momento se sabe que el virus está presente en saliva. Pero, repito, esa no es la forma principal de contagio. Sin embargo, en España hay estudios que demuestran que la saliva de esa persona tiene la presencia del virus. la saliva de esa persona tiene la presencia del virus y pudiera teóricamente transmitir la enfermedad desde antes de que salgan las vesículas. Pero si tú me preguntas en qué momento es más contagioso, es más contagioso cuando la persona se llenó de las lesiones porque si tú la tocas, si alguna de esas vesículas se rompe y tú entras en contacto con ese líquido, la cantidad de virus que está presente en esa sección. Pero una cosa importante, a mí me gustaría que tú repitieras las lesiones que se producen en los órganos genitales, en toda esta parte, por favor, para que la gente no confunda si hay que aparecer. No, lo que pasa es que cualquier lesión que pudiese aparecer a nivel genital tiene que ser evaluada por un médico. El problema es que en este momento cualquier lesión que pudiera parecerse a lo que acabamos de describir, que son lesiones llenas de líquido que pudieran tener un huequito en el medio, que presenten dolor las lesiones y que además de eso los ganglios estén inflamados, usted como médico, como profesional de la salud, usted tiene que considerar en este momento viruela símica como un diagnóstico diferencial porque, repito, usted pudiera pensar que es un herpes o pudiera pensar que es una sífilis en su primera fase y el paciente lo que tenga es una viruela símica. Lo que estamos diciendo es que a partir de este momento con esta cantidad de casos tan grandes porque anteriormente lo que habíamos podido analizar en el 2003 fueron 400 y pico de casos. Ahora estamos hablando de que el primer corte que hizo la Organización Mundial de la Salud y salió publicado en el New England, estamos hablando de casi 600 casos, o sea que estamos hablando de que se ha superado casi 10 veces la cantidad de casos que se habían reportado en el mundo como mucho en un año. Pero mira, Valcán, hacer una pregunta. El primer caso de este brote fue una persona que un inglés que estaba en África y entonces ¿cómo en Inglaterra no se difundió tan rápido la enfermedad? No, te hago la pregunta, no lo sé, por eso te hago la pregunta, o sea, ¿por qué Inglaterra no está incluida en el grupo? Claro que sí, Reino Unido en este momento es un país que tiene reporte justamente de 3,081 casos. O sea que estamos hablando de que Reino Unido tiene 3,081 casos, los Estados Unidos tiene 13,516 casos y eso es al día de ayer, o sea que el reporte de hoy a las 5 de la tarde que es el corte que hace el Centro de Control de la Infermedad de los Estados Unidos, posiblemente Estados Unidos ya tenga más de 15,000 casos. Y cuando uno termina de evaluar y te voy a dar el caso de España porque sé que es un número que a mucha gente le interesa, España tiene 5,792 casos. 5,792. O sea, España es el segundo país en el mundo con mayor cantidad de casos y repito, en el continente americano el país con más cantidad de casos de los Estados Unidos ya vimos la cantidad que tiene que son 13,516 y después sigue Brasil. Brasil es un país que en este momento repito, tiene 2,985 casos o sea Brasil mañana amanece con más de 3,000 casos seguros reportados. Entonces estamos hablando que es una enfermedad de baja mortalidad pero ha habido pacientes que han perdido la vida. ¿Cuál es la causa principal? ¿Las complicaciones? La complicación es un sistema inmunológico deficiente pero ¿qué ocurre? Comprometido. Desde el punto de vista de lo que es el continente africano históricamente el reporte de muerte se había dado porque se infectaran las lesiones. Esa era la causa más importante. Sin embargo, las dos personas que se murieron en España se murieron de encefalitis. Se murieron de inflamación del cerebro fruto de la infección por el virus. ¿Pero y cómo llegaron ahí? Lo que pasa es que el virus puede atravesar las barreras o las defensas del organismo llegar al cerebro y producir inflamación. Estamos hablando de lo mismo el sistema de defensa. Entonces, ¿qué pasa? También en Perú como le dije en Ecuador y en Brasil esas personas murieron algunas por neumonitis o sea compromiso de pulmón por el virus así como por otras complicaciones. La realidad es que en República Dominicana gracias a Dios hemos tenido como histórico cinco casos quedan dos casos activos en este momento repito solamente quedan dos hay tres que ya se curaron nadie se ha complicado nadie se ha muerto y lo bueno es que esto es algo que yo sé que ustedes me van a preguntar y lo insinuaron al inicio del programa Balcácer el ministerio está escondiendo la cantidad de casos de viruela símica que tenemos y la respuesta es que a mí en lo personal me parece que no ¿por qué razón? porque el ministerio le gustó al gobiernita mira la carita que puso mira mira qué cara de esa pero eso está bien porque el gobierno nos está preocupando déjenme dar mis razones de por qué yo entiendo que no ¿qué pasó con el coronavirus al inicio de la epidemia? que para usted hacerse una prueba tenía obligado que haya el Laboratorio Nacional hasta que un grupo de personas comenzamos a decir que se democratice la prueba porque era la única forma de que la gente pudiera recibir la prueba en su momento entonces ¿qué ocurre? ya las autoridades permitieron que los laboratorios privados grandes en el país hicieran la prueba de la viruela símica en este momento no voy a decir los nombres de los laboratorios pero la realidad es que en este momento ¿se conoce? sí, se conoce en los laboratorios más grandes del país son los multimillonarios que quedaron todo eso pero el asunto es el siguiente en este momento si su médico sospecha que usted tiene viruela símica su médico le puede dar una indicación y usted va a uno de esos laboratorios y le hacen la prueba ya usted no tiene que ir al Laboratorio Nacional no está centralizado no está controlada la prueba sino que le hacen la prueba igualito que una PCR que se hace para coronavirus le hacen una PCR para viruela símica y lo que se hace es que como dijimos que las vesículas están llenas del virus lo que hace es que se tome esas vesículas se rompe una se tome ese contenido y se le hace justamente la determinación para ver si el material genético del virus se encuentra en esas secreciones antes de esa etapa no se puede hacer en el periodo se pudiera hacer porque repito en España hay estudios que demuestran que tomando muestras de la cavidad oral el virus se determina pero el problema es que tú el que tenga gripe en la cavidad oral en la secreción en la saliva con un hisopo pero el problema es que en este momento con toda la gripe que hay usted ha visto la cantidad de gente con gripe tú el que tenga gripe no se va a hacer la prueba de la viruela símica sin embargo si tiene lesiones esas personas si deben hacerse la prueba y repito está disponible en los laboratorios por eso es que yo entiendo que el ministerio no tiene interés y yo voy a decir algo yo no trabajo en salud pública nunca he trabajado nunca he tenido un nombramiento en salud pública se lo estoy diciendo porque he tenido la suerte que he podido hablar con el viceministro de los casos pero la realidad es que inmediatamente le dieron permiso a los laboratorios privados yo entiendo que eso facilitó el proceso ¿por qué? porque imagínense una gente que vive en Dajabón no, que han hecho una labor Eladio tú hiciste un comentario yo entiendo que tú dices pero los laboratorios privados han hecho una labor y muchos de esos laboratorios han surgido desde abajo con sacrificio trabajo que han ganado dinero en esta pandemia es cierto no, pero es verdad es verdad es su trabajo es su trabajo fuera de la discusión que tienen esos dos eminencias de este programa fuera del adiós que es un freco Héctor Valcarcer y yo te voy a hacer una pregunta y realidad después que comenzó este gobierno como manejó la pandemia el laboratorio nacional está mejor ¿sí o no? sí, yo entiendo que el laboratorio nacional pero todavía está flojo ¿verdad? lo que pasa es que ok no, oye, oye pero déjenme oye la pregunta la respuesta yo entiendo que el laboratorio nacional se fortaleció posterior a lo que era el coronavirus se lo digo porque yo cité el caso del año pasado de la persona que se sospechaba que tenía viruela símica señores esa persona se tuvo que enviar la muestra a los Estados Unidos y esperar una semana el resultado ya en República Dominicana cuando se detecta el primer caso de viruela símica se detectó en el país independientemente de que la muestra se envió para reconfirmar pero en República Dominicana ya había capacidad montada para hacer el diagnóstico eso significa un avance como tú dices hermano mío puede crecer más la respuesta que yo entiendo que todo 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 en la vida tiene un espacio para mejorar que debe ser así entonces si el laboratorio nacional no tuviera ningún tipo de espacio para crecer yo entiendo que sugerencia está mal yo entiendo que todo en la vida tiene un espacio para crecer y ser mejor o sea que por tal razón si tú me preguntaras a mí yo entiendo que el coronavirus fortaleció muchas cosas y nos permitió algo que esto si yo quiero y lo dije en una ocasión y creo que lo más freco que he dicho conociendo usted mi condición dentro del ámbito de la salud y es que yo entiendo que el coronavirus nos mostró que cuando se quiere se puede cuando se quiso invertir recursos en una enfermedad para frenarla el coronavirus en este país se pudo frenar se consiguieron vacunas se consiguieron medicamentos se consiguieron anticuerpos monoclonales se consiguieron tocilizumab o sea se consiguieron cosas que en otros países desarrollados se hablaba de que iban a conseguir en algunos sitios y aquí teníamos de todo aquí teníamos AstraZeneca Pfizer Sinovac Sinofarm llegamos a tener cuatro vacunas no y pusimos la tercera dosis cuando todavía se estaba discutiendo la tercera dosis que me acuerdo que muchos infectólogos me decían a mí hay que esperar a la tercera dosis digo yo mira manito yo me voy a poner mi tercera dosis en lo que se averigua el caso entonces cuando pero yo te escúchame que te interrumpa tu linda elocución gracias a locución a locución sí gracias porque es bastante es bastante amplia y nos está llenando todos los requisitos pero yo lo que quería saber era el cuadro clínico que tú dijiste que es manteniendo el paciente con tratamiento de sostenimiento si el uso de los antivirales acelera la recuperación y si es más corto el tratamiento usando antivirales o sea si hay alguna ventaja con el uso de los antivirales mira justamente en los Estados Unidos se está probando un antiviral que es el Tecovirimat que era el que te estaba diciendo que es el que está como protocolo de atención de todo el mundo incluyendo niños adultos mujeres todo el mundo le están poniendo ese medicamento en este momento para demostrar la eficacia del fármaco aparentemente las personas se recuperan más rápido pero la realidad es que todavía el medicamento según la organización mundial de la salud tiene la etiqueta de experimental entonces por tal razón adquirir el medicamento por parte de la República Dominicana dado los acuerdos que tenemos firmados limita el uso de ese fármaco la ventaja es que en este momento no hemos tenido la necesidad de utilizarlo yo te voy a ser honesto yo le planteé la misma preocupación al viceministro él me dice que se está estudiando se está tratando de ver cuál es la evolución del producto ¿por qué? porque ya en el país tuvimos una mala experiencia no sé si ustedes recuerdan cuando se habló de la influenza porcina o la llamada influenza mexicana ¿los recuerdan? sí, claro ustedes recuerdan en lo que se embarcó la República Dominicana compró 10 millones de dólares de Tamiflu de Oseltamivir ¿y qué pasó con ese Tamiflu? pregúntame ¿qué pasó con eso? se venció no hubo necesidad de utilizarlo entonces en este momento la República Dominicana tiene 11 millones de personas mal contadas ¿en qué año fue eso? yo no sé hermano usted sabe que fue el gobierno anterior yo no sé profesor no sé de eso entonces ¿qué ocurre? el problema es que tenemos aquí en República Dominicana 11 millones de personas y si tenemos 11 millones de personas y tenemos 5 casos y esos 5 casos solamente tenemos 2 activos todavía nadie se ha puesto malito ustedes se imaginan que el país se involucre en un gasto adicional de un medicamento experimental ustedes se imaginan una cosa así eso es razonable pero está Valcácer está pasando lo mismo con la vacuna dicen que hay una vacuna contra la viruela símica hay dos pero que la respuesta todavía no está confirmada totalmente no, no, no eso está confirmado completamente y es buena la respuesta 85% de protección el problema es que te voy a poner el siguiente dato los Estados Unidos tiene 320 millones de personas ustedes saben cuántas dosis de vacuna pidió Estados Unidos un millón para 320 millones de personas eso quiere decir que Estados Unidos piensa vacunar un millón de gente y 319 millones de gente no le va a poner nada porque ellos entienden que con ese millón de dosis ellos pueden controlar su brote Brasil que es un país de 220 millones de personas ustedes saben cuántas dosis de vacuna va a comprar 80 mil lo que quiere decir que Brasil lo deja sin vacunar millones de gente porque entienden que vacunando los grupos que se consideran vulnerables los grupos que tienen mayor cantidad de casos se pudiera controlar el proceso aquí en la República Dominicana yo entiendo que se van a conseguir unas cuantas miles de dosis que se va a colocar principalmente en personal de salud que se encuentre en atención a esas personas porque por ejemplo en el Ramón de Lara y yo me quito el sombrero y en el día del médico felicito no solamente a los médicos sino a todo el personal de salud de ese pobre centro porque cuando el primer caso de coronavirus para el Ramón de Lara primer caso de la viruela símica para el Ramón de Lara cuando se hicieron los preparativos en el país que tuvimos aquel brote de ébola usted no sabe que hospital se utilizó como punto de referencia yo no diría que pobre hospital yo diría que es un gran hospital que es el buquicinio de nosotros ahora mismo sí pero el problema es el siguiente esas personas que están brindando atención a las personas con viruela símica si bien es cierto es una enfermedad que no se transmite fácilmente ese personal de salud debería tener una protección adicional con el proceso de vacunas lo que pasa es que recuerda que Estados Unidos acaba de solicitar al fabricante de la vacuna 780 mil dosis ¿a quién tú crees que el fabricante le va a vender la vacuna? United States ¿a República Dominicana? ¿o a los Estados Unidos? una pregunta dos preguntas yo quiero hacer ¿o sea vamos a pedir tres vacunas? no tres yo creo que vamos a pedir cerca de 3 mil 500 dosis que eso va a vacunar 1 mil 700 hay que sacar de nuestra mente el hecho de que se propagó de que supuestamente este virus solamente se daba en personas homosexuales o sea hay que descartar esa esa propaganda que se hizo en segundo lugar ¿por qué no están llegando al mundo con regularidad estas contaminaciones? mira yo creo que la segunda parte que acabas de hablar es sumamente interesante y la respuesta está en la agresión al medio ambiente estas enfermedades no son nuevas fíjate que te hablé que la viruela símica está en el mundo desde el 1958 lo que pasa es que a medida que el ser humano va destruyendo el medio ambiente y va entrando a espacios donde no estaba los virus en esos lugares usted simplemente se expone a ellos si ustedes quieren un ejemplo ustedes saben por qué se llama virus del Zika el virus del Zika que todo el mundo lo recuerda porque daba una guachipa feísima en la piel y producía molestias en los ojos y producía problemas en los bebés ese virus se llama así porque es un virus que se identifica en un bosque en África que es el virus el bosque del Zika entonces ¿qué ocurre? en el Zibao no pueden llevar otra cosa cuando el ser humano entra a ese bosque ese virus se producía producía enfermedad en los simios sin embargo a medida que el ser humano entra entonces comienzan a aparecer ese tipo de enfermedad y creo que la agresión al medio ambiente es la principal causa de la aparición de este tipo de enfermedad justamente entre los seres humanos terminando con la parte de los homosexuales o de los hombres que tienen sexo con hombres y la transmisión al inicio de la enfermedad es cierto era el 99% pero a medida que el tiempo ha ido pasando ese porcentaje ha ido cayendo y ya se habla que menos del 80% de los casos de viruela símica en la transmisión ocurre entre hombres que tienen sexo con hombres y es tanto así que ya en muchas partes del mundo están apareciendo casos de viruela símica en niños los cuales no son sexualmente activos lo que quiere es haber dicho que es una enfermedad que pudiera relacionarse a las relaciones sexuales pero no es una ITS o sea no es una infección de transmisión sexual como han querido algunas personas sobre todo algunas personas muy vinculadas a la religión diciendo que es un castigo de Dios se habló que el nombre era porque se identificó en un mono viruela símica pero hay datos de que la rata es el principal vector de la enfermedad más que vector es el reservorio lo que se sabe ¿qué significa reservorio? lo que pasa es que en la naturaleza tú tienes un animal que es el que contiene el agente y es el que se encarga de expandirlo el simio o el mono y el ser humano son huéspedes accidentales se le pega de manera accidental no es donde el virus vive de manera natural y no produce problemas o sea que en la rata no había ningún problema no había ningún tipo de problema pero no solamente son ratones sino que estamos hablando de hurones estamos hablando de ardillas estamos hablando de conejos estamos hablando de hamsters o sea estamos hablando de conejillos de india de los guinea pigs o sea estamos hablando de cualquier roedor pudiera ser potencialmente un reservorio de este virus pero peor aún ya ustedes lo pueden buscar en internet de aquellas personas que les interese no había de transmisión entonces me dijiste no 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 si lo puede transmitir si tú entras en contacto con un roedor enfermo porque se encuentra presente en sus secreciones orina, heces, saliva tú pudieras potencialmente contaminarte con el virus pero lo que te quiero haber dicho es que hay una cosa todavía más preocupante y es que en este momento y lo pueden buscar en internet hay un caso reportado de la transmisión de viruela símica de un hombre a un perro de un hombre a un perro a un perro ya hay un dato ya hay un dato de transmisión lo que quieres haber dicho que alguien con viruela símica que tenga mascotas en la casa debe también tener cuidado no solamente aislarse de las personas sino también de sus animales porque ya vimos un caso repito reportado y lo pueden buscar en internet de transmisión de viruela símica de un hombre a un animal doctor Valcácer ¿qué le parece si escuchamos las preguntas de nuestros oyentes? pero antes de eso vamos a hacer una pausa y cuando regresemos recuerde 809-566-9393 usted puede llamar y hacerle las preguntas al doctor Valcácer que es un especialista en todo lo que tiene que ver con contaminación ¿no es así doctor? infectología infecciones 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 y ¿dónde podemos encontrarnos todos los casos? vamos a responderle al público ahora no te apures buenos días sí doctor una pregunta ¿qué va a pasar con esos dominicanos que andan todito con calor sin aire en esa onza pegado a las 3 y a las 4 de la tarde? bueno mire esa es una excelente pregunta además del grado esa es una excelente pregunta y la realidad es que en este momento como bien dijo el ministerio en el día de ayer solamente tenemos dos casos activos lo que hay que tratar es justamente de identificar la mayor cantidad de casos posibles si alguien tiene alguna lesión en la piel y tiene algún tipo de duda lo que debe hacer es justamente tratar de buscar asistencia médica y como le estaba diciendo ya no hay que ir al laboratorio nacional independientemente de que allá hacen la prueba se puede ir a cualquier laboratorio grande y a usted le hacen la prueba de la viruela símica 809 566 9393 para aquellas personas que tienen algún tipo de duda voy a dar mis redes sociales más que nada porque ahí es donde generalmente respondemos estamos como DR de doctor DR Héctor con H y Valcácer con B alta DR Héctor Valcácer lamento que hay una cuanta foto fea porque yo es lo que soy infectólogo pero pueden escribirme cualquier duda buenas su pregunta para el doctor Valcácer ¿cuál es la importancia del hospital de la Fuerza Aérea que todos los casos raros terminan allá? buena pregunta muy bien una curiosidad bueno vamos a tomar la otra que hay alguien ahí buenos días el doctor Juan Pablo Lagos quiero felicitar a todos los médicos en el día de hoy gracias gracias conocer que el Colegio Médico Dominicano el día de hoy va a dar el premio del maestro de la medicina a ser grandes médicos esperamos todos los médicos allá en el salón Durán Bracho gracias gracias por la invitación bueno lo primero que hay que decir es que el Ramón de Lara tiene varias características y la primera característica es que tiene vocación militar recordar que pertenece a la Fuerza Aérea Dominicana allá en San Isidro sí razón por la cual el orden el control y sobre todo lo que es el protocolo de acción es mucho más fácil de ejecutarse meten preso a cualquier médico ahí frente a enfermedades que necesitan justamente tener un mayor control lo otro es que para usted entrar y salir de la base aérea usted necesita justamente tener una autorización entonces en este sentido una persona que tiene un proceso que se considerara potencialmente infeccioso salir de ese centro se le haría un poquitito más difícil buenas buenos días nuevamente por la llamada que entra que es lo que pasa usted es amigo de Eladio parece no yo soy amigo de Heredia yo llamo todos los días este es mi programa favorito ah que bueno que bueno diga su pregunta para el doctor Valcácer algún medicamento fácil que se pueda encontrar en una farmacia que usted pueda para bajar un poco un dolor o algo sobre esa enfermedad Dominic bueno es una excelente pregunta pero la realidad es que no no existe todavía ningún medicamento en este momento para el tratamiento de la enfermedad en la república dominicana si es para el dolor claro existen varios medicamentos cualquier analgésico cualquier antiinflamatoria hasta morfina hay disponible en el país en caso de que alguien tenga mucho dolor pero en cuanto a lo que es el tratamiento antiviral repito todavía hay muchos países en el mundo que no tienen disponibilidad de los fármacos antivirales contra la viruela símica o del mono tuve el audio que Héctor todavía tiene su fan club así tú crees que tú eres el dueño de este el más popular con todo y que pone foto fea en su instagram buenos días sí buena buena pero salud pública todavía no pone la vacuna de la varicela gratis no tiene tiene toda la razón lo que pasa es que recordar y esto es interesante porque mira lo que el señor acaba de decir que no están poniendo la vacuna de la varicela gratis señores son dos enfermedades diferentes varicela es una cosa y viruela es otra por favor no quiero que lo confundan y por eso lo dijimos en el transcurso del programa sí la varicela es una enfermedad y la viruela es otra diferentes claro que sí la viruela es una enfermedad que el último caso que ocurrió en el mundo la viruela humana ocurrió en el 76 ok estamos hablando de que la varicela son esas lesiones llenas de agua que a la gente le salen en la piel que pican mucho y que molestan y esa vacuna contra la varicela no lo va a proteger contra la viruela así que no se confunda si usted está vacunado contra la varicela o le dio varicela usted no tiene protección contra la viruela símica son dos enfermedades completamente diferentes quiero que por favor el pueblo y las personas que están escuchando este programa así como que lo que van a ver a través de redes sociales lo entiendan por favor hay dos subtipos ¿verdad? de varicela el de viruela símica ¿verdad? wow lo que pasa es que es una pregunta muy muy médica pero es real existen dos variantes está la variante centroafricana que esa es un lío porque esa llega a tener una mortalidad a veces hasta de un 20% significa que se mueren dos de cada diez gente wow gracias a Dios esa novela que está circulando en este momento y está la variante occidental africana que es la que está circulando en este momento que tiene una mortalidad bastante baja antes se hablaba de una mortalidad de un 2% pero en este momento hemos podido observar como la mortalidad de la misma ha sido mucho más baja de lo que se pensaba que iba a ocurrir gracias a Dios repito la mortalidad en este momento de la viruela símica es de 0.03% o sea que estamos hablando de que no se muere casi nadie repito hay 12 fallecidos con casi 40 mil casos de viruela símica 809-566-9393 haga su pregunta para que entiendan nos van a cerrar el país por la viruela del mono excelente gracias por el dato repito solamente hay dos casos de viruela símica activa en este momento ahorita pueden salir más pero en este momento solamente hay dos y lo otro que hay que decir es que no no lo van a cerrar tendría que pasar una catástrofe para que eso ocurriese precisamente por eso traímos al doctor Balcácer para aclarar la situación de la viruela símica y que la gente sepa que es una enfermedad que está en el país pero que todavía no hay que alarmarse y esperemos que no haya que alarmarse porque se está manejando correctamente cuando yo puedo ir a verte a ver un médico hay una llamadita hay una llamada ahí bueno adelante buenos días doctor y felicidades en su día gracias aquí desde un tapón en la avenida mi interrogante es esta por ejemplo lo que compramos compra por internet o sea el tipo de paquetería y trabajamos en ella ¿qué porcentaje o qué riesgo puede correr uno con esos paquetes ya que vienen de China vienen directamente a Estados Unidos aunque en las líneas aéreas que lo transportan se hace una pequeña fulguminación bueno ok muchísimas gracias por la pregunta creo que es una un temor que pudiera quedar en muchas personas y la realidad es que no este riesgo de transmisión es un riesgo extremadamente bajo porque la realidad es que tocando la mercancía alguien que tiene viruela símica la probabilidad de que el virus Kedi pueda ser viable por un tiempo importante no es lo habitual recordar que para eso tendrían que ocurrir temperaturas muy bajitas alrededor de 20 grados para que el virus soportara mucho tiempo lo que quiere dejar dicho que no las superficies no se consideran el mejor método y ya dijimos el ejemplo el primer caso de viruela símica en el país ese muchacho duró 4 horas en un avión sentado con muchísima gente en esa cabina y no se infectó nadie esa no es la forma principal del contagio la forma principal del contagio vuelvo y repito es la cercanía y aún así fíjense que ese primer caso de ese muchacho que vino de Estados Unidos con viruela símica ese muchacho 4 familiares más se colocaron en observación o sea 4 gente que vivían con él en la casa y pregúntenme cuántos esos familiares se infectaron ninguno lo que quiere dejar dicho que esta es una enfermedad cuya transmisión no es tan importante por eso aquella gente que me están escribiendo que cuándo vamos a comenzar a vacunar que cuándo vamos a comenzar a vacunar señores ustedes se imaginan que el país de verdad se meta de que en vacunar en comprar imaginemos que el gobierno diga vamos a vacunar 5 millones de gente esos son 10 millones de dosis de vacunas ustedes se imaginan el gasto que se va a incurrir para que después comiencen los grupos antivacunas decir mírenlo ahí nos quieren tener arrodillados con la vacuna el temor es la mejor forma señores nos convertirán en robots exactamente míralo ahí otra vacuna más ahorita va a salir otra enfermedad nueva estamos hablando de que hay que confiar en las autoridades y fíjense lo que le dije en los Estados Unidos con 320 millones de personas solamente pidieron un millón de dosis Brasil con 220 millones de personas solamente está pidiendo 50 mil 80 mil dosis de vacunas lo que quieres ha dicho que no hay que vacunar a todo el mundo por lo menos en este momento mientras el virus se comporte de esta manera ¿cuáles son las enfermedades más contaminantes que tenemos nosotros en República Dominicana? mire en este momento luego del coronavirus y luego que las personas se han integrado a la normalidad o a la nueva normalidad que estamos viviendo hay que decir que hemos tenido un repunte y esto es algo real de los casos de dengue hemos tenido un incremento de los casos de dengue comparado con los últimos dos años porque estábamos todo el mundo trancado y ese mata o no doctor estábamos todo el mundo trancado entonces lo otro es que también los casos de malaria o paludismo se han incrementado en los últimos días también vinculados justamente a las lluvias que hemos tenido recientemente recordar que en cualquier temporada de lluvia tenemos la proliferación de los mosquitos y sabemos que los mismos transmiten enfermedades como las que acabamos de mencionar lo otro que hay que llamar la atención es que los procesos respiratorios en los últimos meses acabaron y todavía tenemos coronavirus hay que decir que todavía en República Dominicana la positividad del coronavirus es de un 20% el coronavirus no se ha ido eso que les ha dicho que de cada 5 pruebas de coronavirus que se está haciendo en la República Dominicana al día de hoy una está saliendo positiva lo que quieres ha dicho que si el coronavirus ha cambiado que quieres ha dicho que ha cambiado que en este momento al tener una población vacunada al tener unas variantes que aparentemente son un poco menos agresivas y una población que ha padecido la enfermedad previamente y ha montado algún tipo de respuesta el virus tiene un comportamiento menos agresivo sin embargo no podemos olvidar que todavía en República Dominicana al día de hoy ustedes saben cuántas personas están en intensivo señores ustedes saben cuántas personas se encuentran en unidad de cuidados intensivos en este momento por coronavirus ¿cuántos? 20 según el último reporte del Ministerio de Salud Pública lo que quiere es haber dicho que el coronavirus todavía está ahí estamos hablando de que uno tiene una gripecita uno piensa yo ayer me hice una prueba y me pregunté ¿están vacunados? ese es el problema el asunto es que recuerda que el esquema de vacunación completo contra el coronavirus en este momento son tres dosis aquí en República Dominicana hay dos millones de gente que le falta para aplicarse esa tercera dosis entonces ¿qué ocurre? dos millones dos millones de gente entonces la gente se queja que se vencieron las vacunas porque señores se vencieron las vacunas porque la gente no se las fue a poner ¿tú estás de acuerdo con la cuarta dosis? yo estoy de acuerdo con la cuarta dosis dependiendo de la persona yo entiendo que si usted tiene más de 50 años que si usted tiene alguna condición debilitante o usted diabético hipertenso o si usted vive con alguien susceptible a presentar alguna enfermedad grave o si la coronavirus usted se la tiene que poner ¿por qué razón? porque se sabe que las personas vacunadas excretan menor cantidad de virus entonces la probabilidad de usted infectar a terceros estando vacunado se reduce también eso se ha demostrado en muchísimos estudios bueno yo creo que ha sido excelente y muy magistral como siempre la presencia del doctor Héctor Balcácer quien tiene que despedirlo es bueno lo agradecemos al doctor Balcácer como siempre su presencia aquí y esperamos que en un futuro venga para esclarecernos otros temas de infectología y mañana será otro día en el recetario doctor Guerrero Heredia desde esta super plataforma La Pámpara 99.3 a los Fox FM